Damas y caballeros, niños y niñas, cangrejos y bayonetas, bienvenidos a un nuevo episodio de su canal de ciencia entretenida Pregunta Labio. Comenzamos el episodio de hoy con la pregunta del señor Elwef de la Barra, que simplemente me pregunta a qué me dedico yo, tal vez por pura curiosidad. Pues originalmente estudié para ser ingeniero acuícola, es decir, ingeniero en acuicultura. No, nada que ver con agujas. ¿De qué se trata la acuicultura? Simplemente de criar, cultivar, procesar y vender al mercado cualquier carne o producto que venga de un organismo acuático. Lo más común es hablar de salmones, pero también se habla de mejillones, almejas, langostas e incluso ancas de rana o cualquier cosa por el estilo. En este momento, Chile es el segundo exportador de salmón del mundo, solamente superado por Noruega. Pero aparte de eso también se exporta una cantidad de otras cosas, puesto que al tener 4.600 kilómetros de costa y más o menos 14 climas diferentes, podemos cultivarlos de especies de agua muy fría, como los salmones y las truchas, hasta especies de agua cálida, como avalones, langostas y ostiones. Así que sí, la acuicultura en Chile ha generado mucho trabajo, sin embargo también ha generado muchos problemas, como la expansión de virus y de mareas rojas. Tal vez dedico en un video entero a hablar de esos temas, puesto que son muy complejos y el clúster de la industria del salmón también es muy grande. Comprende no solamente la gente que trabaja en los centros de cultivo, sino también transporte, plantas de proceso, investigación, buzos y muchas cosas más. Sin embargo, eso no es todo, pues después de terminar mi grado en ingeniería en acuicultura, seguí para un magíster en divulgación científica. Tal como dice su nombre, es básicamente lo que estoy haciendo aquí ahora. Usar los medios de comunicación para hablarle a la gente de ciencia, tomar todas esas cosas y términos que pueden ser muy complicados y muy de otro mundo y llevarlos a un lenguaje sencillo que cualquier persona e incluso un niño pueda comprender. Y el hablar de salmones nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Si puedo hablar sobre la reproducción de las anguilas y de lo extraña y misteriosa que es? Pues, seguramente todos ustedes se han oído hablar de cómo se reproducen los salmones. Ellos nacen en los ríos, bajan después al mar donde pasan casi toda su vida y cuando llega la hora de encontrar pareja y poner sus huevitos, suben todo el río de vuelta donde encuentran su pareja exactamente el mismo lugar donde nacieron y ahí ponen sus huevos e inmediatamente mueren del puro cansancio, si es que no son comidos por un oso en el camino, y los salmoncitos después nacen para recomenzar el ciclo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las anguilas? Pues que las anguilas hacen exactamente lo contrario. Nacen en el mar, apenas nacen, viajan a los ríos donde crecen y pasan ahí casi toda su vida, hasta más o menos medir un metro de largo, y una vez que llega la hora de reproducirse, vuelven al mar a encontrar pareja y poner sus huevitos allí. El ciclo que todos conocemos del salmón se llama anádromo, mientras que el ciclo de las anguilas se llama catádromo. En algunos países, sobre todo orientales, a las anguilas se les considera un manjar y se les incluyen muchos platos. Y en otros países se les considera, por lo mismo, especie protegida. Y hablando del océano, esto nos lleva a la última pregunta. ¿Por qué si tenemos satélites con todo lo que son capaces de hacer, no hemos aún hecho un mapa ultra detallado del fondo del océano con todas las cosas que se pueden encontrar allí? Pues la respuesta no es una sino varias respuestas. Primero, durante miles de años lo que se usaba para mapear los océanos no era otra cosa más que cuerdas con peso que se lanzaban desde barcos y una vez que tocaban fondo se tomaba alguna medida para así tener una idea de lo profundo que era ese lugar. De hecho, fue así como se encontró la famosa fosa de las Marianas. Luego, con el siglo XX y la llegada de los satélites, los satélites se empezaron a ocupar para predecir el clima, medir las montañas, investigar las junglas, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante mucho tiempo la tecnología de los satélites, es decir, las ondas que emitían y recibían de vuelta, no eran capaces de llegar más allá de unos cuantos metros bajo la superficie del mar. Solamente en las últimas décadas se había diseñado un nuevo método que era midiendo la gravedad de ciertos puntos en el fondo del océano. Es decir, mientras más gravedad se sienta de una parte, se puede asumir que mayor es la concentración de más allí, es decir, montañas más grandes, riesgos más altos, etcétera, etcétera, con una resolución bastante decente del océano. El punto es que decente no es suficiente, pues la resolución que se obtenía con este método era de más o menos unos 5 kilómetros, es decir, ninguna formación que fuera más pequeña que 5 kilómetros iba a ser detectada. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica? La mejor técnica es a través del sonar y la mejor forma de ocupar sonares es con barcos que vayan viajando por la superficie del océano y ocupando tecnología de sonar, es decir, ondas sónicas que reboten en el fondo y después vuelvan hasta el barco para así tener una imagen mejor de lo que hay en el océano. Gracias a la tecnología de sonar es que se han podido descubrir barcos hundidos, tesoros, arrecifes, volcanes, grietas y toda clase de cosas. Ahora, ¿es posible usar barcos para mapear todo el océano y así tener un mapa exacto de lo que hay en el fondo? Sí. El proyecto CIVET 2030 o Fondo Marino 2030, auspiciado por la Fundación Nippon y JEPCO, planean hacer un mapa del océano con todo detalle de aquí a, como dice su nombre, el 2030. ¿Cómo lo van a hacer? A través de una flota de barcos e incluso drones que van a ocupar sonares para ir midiendo cuadro a cuadro y centímetro a centímetro todo lo que hay en el fondo del mar. Se estima que para lograr esto, un solo barco se demoraría 200 años o 200 barcos se demorarían un año en completar la proeza. Esta proeza costaría más o menos unos 3 billones de dólares, lo cual puede sonar mucho. Pero si tomamos en cuenta que, por ejemplo, una de las muchas expediciones que hemos lanzado a Marte cuesta más o menos entre 2 y 3 billones de dólares, estaríamos hablando de conseguir un mapa entero del océano por el mismo costo que cuesta una sola expedición a Marte. O sea, vale la pena. Ahora, por si a alguien le queda la duda, ¿de qué nos sirve realmente tener un mapa de todo el océano? Pues para un montón de cosas. Podemos tener una mejor comprensión del clima, tanto en el cielo como en el mar. Podemos predecir mejor dónde podrían llegar los tsunamis. Podríamos predecir mejor cómo va a cambiar el mundo ante la eventual descongelación de los polos. Podríamos encontrar más y mejores rutas para poner cables, electricidad o tubos para movimientos de gas y petróleo. Podríamos encontrar nuevas fuentes de petróleo o de gas o de minerales o de otros recursos. Y aquí es donde viene el riesgo de todo esto. Tener un mapa del océano sí será una gran ventaja, pero también va a ser un gran incentivo para todas esas grandes corporaciones que deseen empezar a explotar todo lo que se encuentre inmediatamente. Por lo tanto, ese mismo mapa también esperamos que se pueda usar para determinar qué áreas del océano se deben proteger, ya sea porque hay arrecifes de coral, porque hay recursos marinos o porque hay riesgo de grandes fugas de petróleo o de gas o algo peor. Así que sí, pronto tendremos un mapa del océano. Si todo sale bien, de aquí al 2030. Pero como dice nuestro buen vecino Spider-Man, o era el tío Benel que lo decía, todo gran poder requiere también de una gran responsabilidad. ¿Estaremos a la altura de aquella responsabilidad? Eso lo sabremos en el 2030. No se olviden de enviarme sus dudas, preguntas, consultas a las redes sociales que van a aparecer por aquí. No se olviden que tengo Patreon, por si desean apoyarme para hacer videos de más y mejor calidad. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui en un submarino a la fosa de las Marianas, yo les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.